En esta oportunidad tenemos una invitada especial. Es Margarita Rivero, candidata de la Alianza Democrática para la Alcaldía de Girardot. Quisiera que usted se defina como candidata, le explique a nuestros seguidores quiénes la respaldan, ese basamento político que tiene su candidatura. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de conectarme con el público al cual ustedes llegan, que hay conocimiento bastante extenso. Efectivamente, en esta oportunidad formamos parte de una alianza democrática en la que hay aproximadamente unas 22 organizaciones políticas de las más conocidas, pues esta acción democrática, COPEI, El Más, Cambiemos, Avanzada Progresista, Unidos por el Cambio, Esperanza por el Cambio, Primero Venezuela, es decir, una serie de organizaciones que están dentro de esa fórmula que se ha denominado Alianza Democrática. Allí vamos en la posición de candidata a la Alcaldía del municipio de Girardot. Y bueno, por supuesto que lo que en alguna medida nos favorece es lo que ha sido nuestra trayectoria a lo largo del tiempo y que bastante bien la conoce Maracay, porque es aquí básicamente en donde ha estado mi escenario, digamoslo así. Además de haber ejercido cargos públicos en la gobernación del Estado, que me involucra con todo el Estado, pero he sido también dos veces concejal de Maracay y eso pues me vincula muchísimo a esta ciudad. El conocimiento que tengo de sus comunidades, de las características de la ciudad y de lo que son sus problemas, pero además mi formación como técnico, que suma a lo que es el tema político, que me permite valorar en su justa dimensión lo que es la problemática, sobre todo todo lo que tiene que ver con servicios públicos, infraestructura y todo ese tipo de cosas, en donde uno puede rápidamente, precisamente por el conocimiento y la experiencia que tiene, el poder identificar cuáles son las causas del problema y qué habría que hacer para resolverlo. Pero además yo también soy especialista en gerencia municipal, lo que en alguna medida también me capacita para lo que es la administración desde el punto de vista gerencial de una institución tan importante como es la alcaldía del municipio de Girardot, que como bien sabemos es una de las alcaldías más importantes del país. Es correcto. Cuéntenos cómo llegó a ser candidata a ese proceso para que las personas conozcan ese desarrollo de la candidatura. Debo confesar que no estaba yo pensando en ser candidata a alcalde, realmente fue una decisión más del colectivo que acompañaba al candidato a gobernador, que de manera unánime decidieron que yo fuera la candidata y me convencieron de que yo debía ser la candidata y por supuesto que hubiera sido muy arrogante de mi parte no haber accedido a esa solicitud, que además para mí es un honor y es algo que agradezco porque en alguna medida es un reconocimiento de lo que ha sido mi trayectoria. ¿Cuáles serían los... Efectivamente es un problema, yo diría que común a la mayoría de las comunidades que hemos visitado el tema de los servicios públicos, pero por supuesto que no en todas partes la situación es la misma. Las comunidades del sur de la ciudad sin duda son las más afectadas porque precisamente por estar al sur eso implica que todo lo que tiene que ver con los drenajes de aguas de lluvia, con los drenajes de aguas negras y todo ese tipo de situaciones pues se agravan mucho más en esa zona de la ciudad. Allí eso tiene una importancia enorme y por supuesto que hay que asumir, tomar decisiones que garanticen ir resolviendo el problema paulatinamente pero de manera cierta, es decir, no poner pañitos de agua caliente, ¿verdad? Como está ocurriendo por ejemplo con la reparación de los botes de aguas blancas en algunas calles de la ciudad en donde se tapa en un sitio la toma, el sitio donde estaba el agua brotando pero resulta que 10 o 20 metros más adelante surge otro brote porque no se atiende el problema en su raíz sino que simplemente se trata de resolver eventualmente una coyuntura. Eso hay que manejarlo con criterio estructural de lo que son los servicios para de alguna manera dar soluciones que perduren en el tiempo. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Aguas servidas? ¿Agua potable? El tema de las aguas en general, agua potable, agua servida y drenajes también de aguas de lluvia, ¿verdad? Que son tres aspectos que comprenden todo lo que tiene que ver con el manejo del agua y que son fundamentales. Pero también tenemos el tema eléctrico que es muy importante porque nos encontramos en la mayoría de las comunidades con que las calles están a oscuras, eso reduce muchísimo la posibilidad de que la gente pueda transitar con cierta seguridad cuando regresa de sus actividades o incluso poder compartir en las vías dentro de una propia comunidad como normalmente se acostumbra en donde ya el tema de que no está funcionando la iluminación pública pues imposibilitará. El tema del lago parece ser un tema más bien no de Aragua nada más, es un tema nacional realmente, ¿no? ¿Cómo abordaría el tema? Claro, eso es un punto muy importante porque el tema del lago tiene que resolverse con la participación de Aragua y Carabobo. Y son situaciones diferentes porque Aragua tiene una ribera del lado poblada mientras que Carabobo no. Entonces hay situaciones distintas que en alguna medida influyen a la hora de tomar decisiones. Pero también allí hay que comenzar a tomar medidas en relación con lo que ocurre en esa zona, en las condiciones en que se encuentra. Hay familias que han abandonado las casas bien porque les hayan parado las venechurías o los hayan reubicado en otro sitio o simplemente porque se cansaron de vivir allí y se fueron. Pero resulta que esas viviendas que han sido desalojadas y que deben ser declaradas inhabitables por la zona en que se encuentran, pues no, se dejan allí. Entonces vienen una o dos familias más y vuelven a invadir y resulta que es un problema de nunca terminar. Entonces allí hay que tomar decisiones importantes y además con el agravante de que las cloacas de Maracay descarguen en el lago de Valencia. Y ya la descarga está por debajo de lo que es el nivel. Entonces eso comienza a devolverse. Ya la posibilidad de descargar se reduce considerablemente. Y sería bien lamentable que a nivel de la avenida de la Constitución pues tuviéramos aguas negras por la calle, producto del deportamiento del lago. Entonces es un problema que hay que atacar rápidamente, pero que entendemos y debemos ser muy sinceros en eso, que no son soluciones de un día para otro. Que son soluciones que precisamente por la envergadura y además por el aspecto técnico que involucra que los proyectos estén muy bien ajustados, implica que hay un tiempo que se lleva en esos procesos iniciales para poder dar respuestas efectivas. El tema de la internización que incluso tiene una sentencia de TSE. Claro, allí eso podría, debería ser paralelo a todo lo que tiene que ver con la parte de planificación en relación a ejecución concreta de obras. Allí tendría que dársele continuidad a ese decreto, dársele vigencia a ese decreto para que efectivamente la gente que está allí y que no ha podido salir porque no tiene condiciones para irse a otro sitio, por la vía de la indemnización o de la reubicación pueda salir y de esa manera, pero repito, de esa manera proceder a eliminar esa vivienda que ya no cuenta con las condiciones, o sea, si una familia está saliendo porque se le indemnizó o porque se fue porque ya no aguantó más, esa vivienda no puede permanecer allí para que otra familia venga y la avite y seguimos arrastrando el mismo problema. O sea que hay que actuar en los dos sentidos. Agua potable, otro factor complicado que estamos confrontando. Sí, efectivamente y hay una situación que hay que verla con cuidado que es el tema que está proliferando en ciertas zonas de la ciudad de la performación de pozos para consumo en algunos sectores. Hablando con un experto en el área, hay un riesgo de que comiencen a mermar los efluentes porque precisamente, o sea, las capas freáticas, porque puede haber una sobre, digamos, un sobreuso de lo que es la capacidad que se tiene y eso atenta contra la posibilidad de que esos pozos a un futuro bastante cercano puedan no tener ningún tipo de vigencia. ¿Otro aspecto de servicio público que usted contempla destacar? El tema de la recolección de los residuos sólidos. Ese es un tema fundamental. Ese es un tema fundamental que tiene que ver con muchas cosas. Que tiene que ver con la necesidad, por supuesto, que hay de recoger la basura, pero que tiene que ver también con el saneamiento de la ciudad y concretamente con ese cáncer que tenemos allá en el sur de la ciudad, que es el hueltero de San Vicente. Y que de alguna manera habrá que tomar también algunas medidas para incidir sobre esa situación. Una de las cosas en las que yo pienso, digamos, dedicar tiempo y esfuerzo es al tema del reciclaje. El reciclaje puede ser incluso una fuente de ingresos para las propias comunidades con un proceso de educación de la comunidad en cuanto a lo que el reciclaje representa y a la incorporación de conocedores del área. Hay muchas empresas que podrían beneficiarse de ese reciclaje de descenso. Eso pasa por un proceso de educación de las comunidades en relación a lo que es el reciclaje. Es todo un proceso en el cual que además tiene la ventaja de que no es una actuación masiva, sino que es por comunidades, por sectores, ¿verdad?, en donde se educa primero a la población y además a través de la participación de empresas recicladoras se desarrolla todo el proceso de instalación de los containers, diferenciando el tipo de desecho que hay que colocar allí. O sea, es todo ese proceso, pero además eso tiene la ventaja de que implica también un beneficio económico para esas mismas comunidades que puede permitir resolver otros problemas de la comunidad y a eso hay que darle mucha importancia. Y tiene la ventaja de que puede implementarse por sectores. O sea, se puede asumir un sector como una prueba piloto de cómo funciona, de qué manera lo asume la comunidad y de esa manera ir avanzando. Y con toda seguridad, pues eso en poco tiempo podría ser una acción muy positiva y que permitiría cambiar un poco lo que es la imagen que tenemos de muchas comunidades donde vemos que realmente el tema de los residuos sólidos es realmente alarmante. ¿Y el tema de San Vicente, vertedero? El tema del vertedero de San Vicente tiene... Hay muchos estudios previos en relación con eso. Allí también habría, porque ese es un macro problema, no es un problemita, ¿verdad? Pero creo que el problema del reciclaje puede por lo menos reducir un poco la incidencia que puede tener la recolección de los residuos en el vertedero. Allí hay que hacer también un trabajo muy importante desde el punto de vista social por lo que ocurre, ¿verdad?, con comunidades cercanas al vertedero en donde hay que también poner el ojo allí. Porque además de todo lo que tenga que ver con infraestructura, prestación de servicios y todo eso, también está el factor humano muy importante que nos motiva también a tomar ciertas decisiones. Un tema que es un reto para cualquier alcalde, el tema de la vialidad. Claro. Quiero que nos aborde esa... Bueno, el tema de la vialidad también es sumamente importante en donde tenemos que diferenciar entre lo que es la vialidad interna de las comunidades, la vialidad urbana, ¿verdad?, y lo que es la vialidad extraurbana. En Girardot, en los tres casos, pues está, digamos, afectado por eso. Allí hay que... Eso va muy de la mano con el tema de los problemas que se presentan con las roturas de pavimento, producto de la rotura de las tuberías de agua, ¿verdad?, que son las que empiezan a desgastar el pavimento y que finalmente se produce, pues, todo lo que ya sabemos. Igualmente ocurre con el tema de las roacas. Vemos que de repente el asfalto tarda un poco en ceder, pero de repente un buen día se viene abajo todo y es porque allí está pasando una tubería que está fracturada y que hay que resolver. Yo creo que hay que abordar ese tipo de problemas por sectores, de tal manera de poder dar soluciones efectivas e ir progresivamente resolviendo el problema. Además, entender que todos esos tipos de infraestructura tienen una estructura del servicio. Entonces hay que analizar cuál es la estructura en la cual se inserta cada uno de los servicios para poder atacar cuáles son los puntos críticos que hay que atender. Pero indudablemente el problema de la vialidad es terrible. La cantidad de calles deterioradas en las comunidades, incluso en zonas muy... dentro del casco urbano de la ciudad, realmente es importante. Un tema que tiene mucho impacto social es el tema del transporte. Claro, claro. El tema del transporte, que además es también una de las competencias propias del municipio, es un tema muy importante. Allí está incidiendo el aspecto, el tema de la gasolina, por ejemplo. Pero además incide también todo lo que tiene que ver con el relajamiento de lo que fueron los tradicionales, digamos, servicios de transporte con líneas asignadas por licitación y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso hay que retomarlo desde abajo. Comenzando por la relación con los transportistas, que es tan importante, porque ellos son parte de la situación. Y si son parte del problema, también pueden ser parte de la solución. Quisiera que nos comentara qué imagen usted tiene pensada y desarrollada como un proyecto. Pero yo creo que tiene que haber un trabajo de más profundidad en relación con eso, que además tiene que ver con lo que es rescatar la naturaleza de Maracay como ciudad jardín. Pero además, como una ciudad con un patrimonio cultural, con un patrimonio en edificaciones muy importante que hay que rescatar. Ya el candidato a gobernador anunció, por ejemplo, rescatar de nuevo el Hotel Jardín como sede de la gobernación del Estado. Y a mí me parece que eso es una decisión sumamente acertada, porque eso es un ícono del ejercicio de poder en nuestra ciudad. Pero de la misma manera, hay una serie de sectores que tienen elementos de carácter patrimonial que deben analizarse en su conjunto para ir generando dentro de la ciudad zonas, más que elementos aislados, ¿verdad? Zonas que tienen un valor cultural, un valor patrimonial, que incluso pueden contribuir a desarrollar un turismo urbano, que podría ser muy importante. Está, por ejemplo, todo lo que está en relación con la Plaza Bolívar, los cuarteles, el Teatro de la Ópera, todo ese sector. Pero tenemos también el otro sector donde está la Catedral de Maracay, la Plaza Girardón, la Plaza Bicentenaria, el Museo Antropológico. Es decir, hay sectores que deben asumirse, ¿verdad?, en su conjunto, en primer lugar, como rescate del patrimonio cultural que tenemos, pero además también como generación de espacios que puedan servir de atractivo turístico. O sea, que podamos desarrollar una ruta turística urbana en la ciudad de Maracay, que puedan disfrutar no solamente quienes nos visitan, sino todos los habitantes de la ciudad. Pero eso nos lleva a Choroní. Por supuesto. Choroní es un punto muy importante porque allí efectivamente es la parroquia turística por excelencia dentro del municipio de Girardón y allí hay que desarrollar planes que afiancen esa condición de zona turística en función no solamente del disfrute de los turistas como tal, sino en función de lo que es el desarrollo de la población de Choroní, la posibilidad de crecimiento de los pobladores desde el punto de vista de su formación y de sus condiciones económicas para prestar un mejor servicio, pero además para generar también esa cultura del turismo que no es tan sencilla y que nosotros probablemente no hemos desarrollado del todo. Tenemos esa oportunidad de hacerlo en Choroní. Bueno, de hecho Choroní es como una cuna turística para los caraqueños, ¿no? Así es. Y eso es algo que no realmente se le ha sacado suficiente de provecho. Así es. A diferencia de lo que son las costas de Kumara y la costa, por ejemplo, que es más un turismo local, ¿verdad? En el caso de Choroní viene gente de otras latitudes a disfrutar. Y ese tema de las posadas, ¿qué idea tiene usted a desarrollar? Claro, el tema de las posadas, bueno, hay que incentivar a los propios habitantes de Choroní para emprender, porque el emprendimiento es también una actividad fundamental, emprender en función del turismo con el tema de las posadas, con el tema de los pequeños restaurantes, los sitios para la venta de souvenirs. O sea, todas esas cosas, sitios de comida típica de la zona, todas esas cosas que forman parte de lo que el turista busca cuando va a algún sitio a recrearse y que quiere conocer y que quiere disfrutar y que en Choroní pueden además potenciar lo que es la generación de empleo y, por supuesto, también el incremento de los ingresos para la propia población de Choroní. Tenemos un seguidor, Efraín Martínez, toca el tema del vertedero, pero desde el punto de vista de la inseguridad. Entonces eso nos lleva a abordar ese tema de la inseguridad. La policía municipal, no sé en qué estatus se encuentra en este momento, pero cuáles serían sus puntos ahí a tratar. Bueno, la policía municipal es una policía más bien de carácter administrativo, ¿verdad? Que en el tema de la seguridad se refleja más bien en lo que es la seguridad dentro de la ciudad, por ejemplo, lo que tiene que ver con las escuelas, lo que tiene que ver con los sitios públicos. Digamos que el caso de la seguridad en las zonas del vertedero tiene otras connotaciones, pero indudablemente que lo que podamos hacer allí desde ese punto de vista pues lo abordaremos también. Siempre allí habría que trabajar de la mano de lo que es el Ejecutivo Regional, que es quien tendría mayor incidencia en ese sector. ¿Cómo ve la ciudad? La ciudad no pareciera ser tan compleja como otras ciudades, porque el norte tiene un perfil, el sur otro perfil, el oeste otro. ¿Cómo integraría todos esos perfiles? Bueno, y además hay un detalle. En Maracay hay una deficiencia enorme en lo que es la comunicación norte-sur. Nosotros tenemos una muy buena comunicación esto-este, pero no tenemos una buena comunicación norte-sur. Pero además hay algo que a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención y es la segunda vez que lo voy a comentar. La ciudad de Maracay ha crecido y se ha desarrollado a espaldas de sus dos grandes recursos, el Parque de Ripitín y el Lago de Valencia. El Lago de Valencia sería un tesoro para cualquier ciudad que considerara el tema del turismo como una fuente de ingresos importante y de desarrollo. Hay ciudades que viven precisamente de recursos de esa naturaleza, mientras que nosotros por el contrario estamos a espaldas del Lago. Y por otro lado está el Parque de Ripitín, que indudablemente también podría ser una fuente de muchas actividades desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista deportivo, en este caso recreación y deporte de montaña. Y resulta que nosotros solamente utilizamos el Parque de Ripitín como una vía de acceso a la costa. O sea, dos grandes recursos que están absolutamente ignorados desde el punto de vista de lo que son los planes de desarrollo de la ciudad. Sí, muchas veces tenemos el recelo también de no explorar mucho el parque para no bañarlo desde el punto de vista ecológico, ¿no? Pero es un error. Pero es que ahí, digamos, tiene que haber un equilibrio porque no se trata de entrar a destruir el parque o hacer construcciones dentro del parque. No se trata de nada de eso. Se trata al contrario. Hay que generar una cultura de protección ambiental muy importante y tanto el lago como el parque se prestan para eso. Pero eso no implica que no se puedan desarrollar actividades tipo turístico, senderismo, por ejemplo, que es una actividad muy atractiva en otros países y en otros sectores, que permitan utilizar ese recurso. Más allá de lo que es simplemente ver que tenemos una hermosa montaña que nos lleva hacia la costa, pero que no disfrutamos de ella, no la valoramos en todo lo que realmente nos puede dar desde el punto de vista de diversas actividades. Bueno, yo de niño iba a Punta Palmita, no sé si usted recuerda eso. Sí, ¿cómo no? Ahí entrenaban esquiadores que incluyendo las hermanas Carrasco fueron campeones mundiales. Así es. Entonces parece mentira que eso se haya quedado perdido, ¿me entiendes? Así es. Eso nos lleva entonces al tema del deporte. ¿Cómo lo manejaría usted en su... Bueno, indudablemente que el deporte también hay que analizarlo desde el punto de vista de todo el amplio espectro que implica la actividad del deporte, es incrementar lo que es la posibilidad de desarrollarse dentro del deporte, además de que es una vía también, desde el punto de vista de la formación de las nuevas generaciones, para, digamos, enriquecer lo que es la personalidad de esa generación que está surgiendo y que perfectamente bien puede encontrar en el ejercicio del deporte, no solamente una vía de realización personal, sino también una vía de crecimiento desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de esa actividad. Correcto. Tema COVID. Creo que es un tema muy importante para usted en la posibilidad de asumir la alcaldía. ¿Cómo asume ese tema? Indudablemente es que vivimos una nueva realidad y que no sabemos hasta cuándo la vamos a tener, por lo que es muy importante tomarla muy en serio y comenzar a establecer medidas que sean realmente preventivas desde el punto de vista de lo que es la posibilidad del contagio. A menos de todo lo que pueda ser los avances que se vayan dando en el tiempo en relación con el control de la enfermedad, pero indudablemente que hay que tomar medidas que tienen que ver con evitar las grandes concentraciones, que tienen que ver con la exigencia de elementos de protección, como el tapabocas, por ejemplo, en lo que es el transporte público, por citar un caso, en lo que es la aglomeración en sitios de recreación, igualmente en sitios deportivos. Eso implica un cambio total de ciertas normas, que hasta ahora las hemos venido desarrollando de una manera, pero que la nueva realidad implica una revisión y una adaptación a esa nueva realidad. Hay unos aspectos que usted no controla, como acá, la luz, los servicios de telecomunicaciones. En ese aspecto, ¿cómo abordaría la colaboración con esos agentes? Bueno, en material de un grado público tenemos injerencia, por supuesto, pero es que además tiene que haber una relación estrecha entre el municipio, lo que es la gerencia municipal y los organismos del Estado, porque somos un solo territorio, somos un solo Estado y no podemos, ¿verdad?, pasar una raya y decir hasta aquí estás tú y de aquí para adelante estoy yo. Tenemos que de alguna manera interactuar y en aquellos servicios en los cuales hay competencias que no son las del gobierno municipal, pero que inciden en la vida ciudadana, nosotros tenemos que establecer las relaciones correspondientes y elaborar aquellos planes de actuación conjunta que haya que elaborar para poder satisfacer las necesidades del ciudadano común. En el aspecto presupuestario, a veces a la población le preocupa un poco que el alcalde no esté en condición o no tenga planteado buscar presupuestos, porque eso implica dialogar con el gobierno. Entonces, quiero que nos aguarde ese tema de qué tiene usted pensado para armar un presupuesto que pueda llevar a comprensión de varios proyectos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos al día en relación a cómo está esa situación en este momento en el municipio. Pero además, creo que también en el manejo presupuestario hay que establecer prioridades y destinar el dinero a lo que realmente es más urgente y más necesario. Yo, por ejemplo, no gastaría tanto dinero en pintura, porque lo que cuesta toda esa pintura que hemos visto en los últimos meses en la ciudad de Maracay, perfectamente bien habría servido para poner en mejores condiciones algunas vías de la ciudad. Sobre todo cuando el municipio tiene una planta de falta de hora que le permitiría hacer ese trabajo, sin los costos de lo que implica una contratación. ¿Y qué daño actitud tiene de esa planta? No sé en qué condiciones se encuentra. Habría que entrar a ver. Hay un tiempo inicial en el que indudablemente tenemos que ponernos al día porque por mucho que queramos hacerlo, desde afuera hay cosas que no podemos diagnosticar. Y yo apuesto a que cuando se den las transiciones se hagan de manera inteligente, se hagan de manera cordial, de tal manera de poder tener conocimiento pleno de qué es lo que está ocurriendo dentro de esa institución. Maracay tiene una ubicación estratégica en la zona norte costera del país. Maracay es paso obligado hacia otras latitudes pero además es también paso obligado hacia el centro y sur del país por su relación con lo que son los estados del centro y los estados del sur. Maracay tiene además una connotación histórica. Yo creo que rescatar esa importancia que tiene Maracay desde lo que es el contexto nacional por su ubicación geográfica pero además también por los grandes recursos que tiene Maracay. Maracay es un parque industrial importantísimo. Eso por supuesto que la vincula a todas las regiones del país. Maracay tiene también una zona inmediata de producción agrícola y pecuaria que también es importante que aunque está en otros municipios pero sin embargo el hecho de que Maracay sea el punto de acceso hacia esos otros lugares pues implica que eso también es importante. O sea que si el darle a los planes que se desarrollan en Maracay visualizar esa importancia que tiene su ubicación geográfica es muy importante. Eso tiene que ver por ejemplo con el tema de los terminales de pasajeros que no lo hemos tocado. Maracay una de las cosas importantes en el terminal es establecer un balance entre lo que es la actividad de terminal como tal y lo que es la actividad comercial que allí se desarrolla porque pareciera que se le da prioridad a la actividad comercial y no a lo que es el servicio a los pasajeros que utilizan el terminal. Eso es una de las cosas importantes ¿verdad? Descongestionar el terminal de pasajeros de lo que no tiene por qué estar allí. Y la otra cosa es pensar en la generación de dos terminales extra urbanos en los extremos de la ciudad que permitan drenar esos pasajeros, ese flujo humano que no tiene por qué entrar a la ciudad de Maracay, no viene a Maracay sino que va hacia otras latitudes y que como pasa por esta zona pues se ve obligado a entrar en ese terminal que no está ofreciendo en este momento las comodidades también y el ambiente que debería ofrecer a sus usuarios. Quiero que nos comente un poco, ya conocemos su trayectoria política ¿verdad? Pero siempre es curioso saber cómo usted ha logrado perdurar en el tiempo ¿verdad? Y cómo lleva esa carga de conocimientos ¿no? Y cómo lo adquirió. Es muy bueno conocerlo, quiero que nos cuente eso. Bueno, inicialmente yo me gradué de arquitecto en la ciudad de Mérida y estuve, concursé para ser docente, que era mi vocación inicial y estuve cuatro años dando clases en la Universidad de Los Andes. Nos vinimos a Maracay, yo estaba casada en esa época, mi esposo también arquitecto. Y empezamos a trabajar en el tema de proyectos ¿verdad? Pero bueno, también había que buscar algo estable ¿no? Yo fui a entrevistarme con el director de obras públicas de la época, el ingeniero Marcelo Hernández, una persona que lamentablemente falleció muy joven, con mi currículum y él le gustó el currículum, pero me dijo, pero qué lástima, porque es que no tengo cargos para arquitectos. Hay un cargo vacante pero es para ingenieros, porque es un cargo de ingeniero inspector. Entonces me dice, a menos que un arquitecto quiera asumir la responsabilidad de ser ingeniero de escritor y yo le dije yo, yo asumo esa responsabilidad. Y ese fue un momento decisivo en mi vida, porque eso me introdujo en la administración pública como funcionario, cosa que no había previsto antes y que marcó un rumbo en esa dirección a partir de ese momento, estoy hablando del año 81. Desde ese momento pues ingresé allí como ingeniero inspector y fui ascendiendo, después fui adjunto de secretario, después me fueron ratificando, después fui secretario, estuve con cinco gobernadores que me iban ratificando en mi cargo. Estuve en el Ministerio de Desarrollo Humano, en un cargo muy importante, pero estando allí, el para entonces gobernador de la época, Carlos Tablante, me fue a buscar porque se había aprobado la ley de los INRED y los Institutos Regionales de Vivienda y él quería que yo fuese la persona que me encargara de diseñar ese ente y de dirigirlo. Y lo hice, algunos me criticaron, porque concho, déjame un cargo de un rango nacional tan importante y te vas otra vez para allá y dije, no, pero es que el tema no es el rango, el tema es lo interesante de poder crear un organismo de la nada solamente con la ley en la mano, ponerlo a funcionar, eso es un reto profesional para mí. Y así lo hice, por cierto, Tulio Capriles participó de ese proyecto conmigo, en todo lo que fue la parte de las ideas y de lo que había que hacer. Y lo gerencié durante dos años y después de haber entregado las primeras soluciones habitacionales, pues me fui a empezar entonces mi carrera ya más política que técnica como candidata a concejal de Maracay. Y ahí comienza su historia. Ahí comienza la parte política, fui dos veces concejal de Maracay, fui diputada suplente de la Asamblea Nacional y luego legisladora regional. Bueno, y ahora pues estamos en esta... Pero también tiene un trabajo social en la fundación... Claro, yo fui presidenta de la Sociedad Anticancerosa durante cuatro años, realmente fue un trabajo bien grato para mí, porque esa fue otra cosa. Por lo general el presidente de la Sociedad Anticancerosa es alguien que ha estado en la directiva durante un tiempo. Yo no había estado en la directiva nunca, yo estaba trabajando en ese momento a nivel privado y llega una persona que estaba en ese momento como presidente, que quería conversar conmigo, me dice que él quisiera que yo entrara a la Sociedad Anticancerosa, a la nueva directiva. Le dije como no, con mucho gusto. Y me dijo, pero yo la quiero como presidenta. Bueno, pues allí me tocó también. Fue un trabajo muy agradable, muy satisfactorio desde el punto de vista de la labor social que allí se hace. Allí lo primero que hice fue ampliar el tiempo de prestación del servicio, que inicialmente era hasta las dos de la tarde y yo pensé, pero bueno, con esta instalación, esta capacidad instalada en equipo, ¿cómo es posible que vamos a tener ese espacio vacío durante las tardes? Hubo mucha resistencia inicialmente, pero finalmente pues no se llevó hasta las seis de la tarde del servicio. Y además la creación de la unidad de atención psicológica a los pacientes y a sus familiares, que en principio era gratuita, que también es algo que yo puse mi granito de arena llena social. Hay un aspecto como alcalde que es crear la conciencia, porque no solamente es gobernar, sino crear una conciencia en el gobernado. Quiero, con toda su experiencia, ¿cómo abordaría ese tema de ir creando conciencia? ¿Qué aspecto hay que mejorar en la ciudadanía? Bueno, yo tengo una idea que espero poder poner en práctica, que es la creación de una escuela de formación ciudadana. Es más, una escuela itinerante, con un equipo de profesionales que puedan girar por las comunidades. Primero, que hay que hacer un trabajo de motivación, pero comenzar a motivar y comenzar a sembrar eso, conciencia de lo que es ser ciudadano. Pero a eso hay que agregarle también el darle a esos ciudadanos espacios que realmente lo vinculen a lo que es la ciudad y que le generen ese sentido de pertenencia con lo que es la ciudad. O sea, todo ese tipo de cosas que pueden contribuir a ir generando esa conciencia ciudadana que tanta falta hace a la hora de avanzar en lo que es el desarrollo de una ciudad. Retomando el tema político, campaña electoral, quiero que le explique a nuestros seguidores en qué edad consistir su campaña, aspecto básico en función de las elecciones del 21. Bueno, indudablemente que la campaña electoral, el aspecto básico es precisamente el contacto con la gente en el seno de sus comunidades, recoger sus inquietudes, cuáles son sus carencias, qué aspiran, qué hagan un nuevo alcalde. Eso es un trabajo muy importante, además de todo lo que tiene que ver con el manejo de medios de comunicación, pero fundamentalmente el tema de las comunidades. Y un trabajo muy importante con los diferentes sectores de la ciudad. Hay que reunirse con los sectores comerciales, con los sectores empresariales, con los emprendedores, hay que reunirse con los diferentes sectores porque también allí hay, digamos, necesidades que cumplir y hay también oportunidades que aprovechar y dificultades que resolver. Yo digo que detrás de cada dificultad hay una oportunidad. O sea, que no hay que tenerle temor a las dificultades, sino por el contrario ver esa dificultad que oportunidad me está dando de resolver los problemas. Y de esa manera poder incorporar a todo el mundo en lo que puede ser precisamente la solución de los problemas y el desarrollo de una ciudad más humana, de una ciudad más amigable, de una ciudad más cercana a la gente, donde la gente no se sienta como extraña en el centro de la ciudad, sino que sienta que la ciudad es la casa grande en la que todos habitamos y que por lo tanto todos tenemos que poner de nuestra parte para que esa casa sea grata, para que esa casa nos permita crecer como seres humanos y aportar a que esa misma casa sea cada vez más amplia, más cómoda, más segura. Y al margen de lo político, ¿qué sensación y sentimiento tiene usted sobre esta campaña y el reto que tiene el Freno? Bueno, es la culminación de mi trayectoria. Digamos que sería llegar al punto máximo de lo que ha sido mi actividad pública, tanto a nivel técnico como a nivel político, porque yo no separo esas dos cosas. En mi caso, mi bastón ha sido mi formación técnica y por supuesto el luto por la política siempre en función de mejorar las condiciones del ser humano. Para mí es culminar, es cerrar con broche de oro lo que ha sido mi actuación pública. Pero un mensaje final para nuestros seguidores y para todos los que van a estar pendientes de esta entrevista, para que usted le explique a las personas por qué tienen que votar para usted, qué significa su candidatura y su imposible gobierno aquí a nivel de alcaldía. Bueno, yo aspiro y espero que la gente vote por mí porque estoy preparada para ejercer las funciones de alcalde. De hecho, me he preparado durante toda la vida para ser cada vez una mejor servidora pública. Es una experiencia de muchos años, de casi 30 años al servicio del colectivo, que me ha preparado precisamente para ejercer responsabilidades de esta magnitud tan importante. Pero además porque me sigo formando. La formación es un trabajo de toda la vida. Uno no deja de aprender y no deja de crecer como ser humano y en este caso como ser humano dedicado precisamente a dar lo mejor en función de lo que se conoce y de lo que se sabe. Además, tengo una comprobada vocación de servicio a través del tiempo. Le he dedicado mi vida al servicio en función del colectivo y no en función personal. Yo tengo 40 años viviendo en la misma casa, en un barrio popular de la ciudad de Maracay. No me pienso mudar, porque además me gusta el ambiente. Y creo que la satisfacción es más interna que saber que he cumplido, que mi vida ha sido útil, que he cumplido con lo que la vida me ha permitido, me ha puesto en el camino. Y lo he hecho con entusiasmo, lo he hecho con vocación, lo he hecho con la voluntad de hacer las cosas bien.